Hola amigos, hoy quería hablarles de los enartros, pero antes que nada agradecerle a Cubas Ojeda Channel por su colaboración con el canal. Desde hace muchos millones de años, un peculiar grupo de mamíferos habita América, los armadillos, cuyo nombre alude a la armadura que recubre su cuerpo dorsalmente. Actualmente están representados por las mulitas, los peludos, el armadillo de tres bandas, el tatu carreta, los armadillos de cola desnuda y los pichiciegos, pero esta diversidad es solamente una pequeña muestra de lo que fueron en el pasado. Los armadillos, junto con los perezosos y osos hormigueros, conforman una de las grandes agrupaciones de mamíferos totalmente exclusiva del continente americano, los enartros, también llamados edentados en algún tiempo. El nombre senartra hace referencia a unas articulaciones que hay entre las vértebras lumbares, seno quiere decir extraño y artron, articulación, un rasgo que los distingue de otros mamíferos, pero además tienen otras características propias, como la simplificación de los dientes o incluso la ausencia total de dientes. También miembros anteriores potentes y con gran movilidad, fusiones de distintas partes del esqueleto, entre otras. La característica anatómica más evidente de los cingulados, que los diferencia del resto de los senartros y de todos los demás mamíferos, es que tienen pequeños hocículos u osteodermos en su piel que articulan entre sí, formando un caparazón dorsal, separado en tres estructuras. El escudete cefálico, que recubre la cabeza. Una coraza dorsal, que cubre la mayor parte del cuerpo dorsal y lateralmente, y un estuche caudal, que recubre la cola. En las especies actuales, estos osteodermos están recubiertos por escamas córneas y asociados a estructuras típicas de la piel en los mamíferos, como lo son los pelos y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Esta combinación de pelos, escamas córneas y placas óseas en la piel es única entre todos los animales conocidos hasta el momento. En los fósiles se conserva solamente la parte ósea, aunque en su estructura se pueden observar los espacios que habrían ocupado los pelos y las glándulas. La coraza dorsal de los armadillos es móvil y tiene la capacidad de flexionarse en la zona media. Tiene dos escudos fijos, entre los cuales se intercala una región que está compuesta por hileras de osteodermos parcialmente solapados o bandas móviles que funcionan como un fuelle, permitiendo que se expandan o que se plieguen. El mataco bola y el armadillo de tres bandas tienen la máxima capacidad de enrollamiento, quedando como una pelota sin que asome ninguna parte blanda de su cuerpo. Los armadillos tienen un tamaño variable, desde pequeño como el pichiciego menor, que no excede los 15 centímetros y puede pesar unos 150 gramos, hasta tan grandes como el tatu carreta, que llega a medir 90 centímetros de largo y pesar hasta 50 kilogramos. Los armadillos son de hábitos terrestres y potentes excavadores. Sus patas cortas y fuertes tienen de 3 a 5 dedos en las delanteras, con garras robustas para acabar en busca de insectos y o raíces y para construir sus cuevas y 5 dedos en las patas traseras. El cráneo es alargado y tubular o aplanado y la mandíbula es delgada y alargada. Sus dientes son simples y a diferencia de la mayoría de los mamíferos, no están diferenciados en incisivos, caninos, premolares y molares, sino que son todos iguales, son de forma cilíndrica y crecen durante toda la vida. Otra cosa muy rara es que tienen solamente una generación dentaria, es decir que no tienen dientes de leche, a excepción de las mulitas que sí pueden cambiarlos. La parte más anterior de la boca no tiene dientes y hacia atrás el número varía entre 28 y 40, exceptuando el tatucarreta, que tiene entre 72 y 76. Tienen un metabolismo bajo y regulan su temperatura corporal de manera imperfecta. Los armadillos más antiguos se hallaron en Brasil y la Patagonia Argentina y vivieron hace unos 50 millones de años. Esto parece mucho tiempo si lo comparamos con el tiempo que dura nuestra vida, pero si tenemos en cuenta que los primeros dinosaurios se registraron hace poco más de 200 millones de años y que el origen de la Tierra se estima en 4.600 millones de años, no lo es tanto. Los primeros armadillos pertenecían a grupos ya extintos, los astegoterinos y los utahetinos, a partir de los cuales habrían evolucionado muchos de los grupos que hoy conocemos. Sus restos fósiles son bastante fragmentarios y consisten principalmente en algunos osteodermos sueltos. Sin embargo, en algunos casos se rescataron restos de diferentes porciones de su esqueleto que nos muestran que si bien tenían algunas características primitivas para el grupo, por ejemplo, restos de esmalte en los dientes o una coraza mucho más móvil, compuesta prácticamente por entero por bandas móviles y un pequeño escudo pélvico, su anatomía era muy similar a la de los armadillos actuales. Esto nos lleva a pensar que su plan general fue muy exitoso y adaptable, capaz de sobrellevar los diferentes cambios climático-ambientales que fueron ocurriendo a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Tanto es así que los armadillos son los últimos representantes de este gran grupo de mamíferos que tuvo su origen en América del Sur cuando era un continente isla. Este aislamiento, que si bien tuvo algunas interrupciones, duró alrededor de 30 millones de años, terminó hace solamente 3 millones de años cuando se termina de formar la conexión con América del Norte a través de Panamá. Es por esto que durante la mayor parte de su historia la distribución de los cenartros estuvo restringida a América del Sur, al igual que muchos otros mamíferos como los ungulados nativos sudamericanos y numerosos grupos de marsupiales. Cuando se instala el puente terrestre entre las Américas, a través de lo que hoy se conoce como América Central, migraron hacia el norte junto con otros cenartros acorazados como los gliptodontes y los pampateridos. Este puente permitió también el flujo de otros mamíferos de Sur a Norteamérica y de Norte a Sudamérica, en lo que se denomina el gran intercambio biótico americano, que comenzó hace unos 8 a 9 millones de años, pero tuvo su máxima expresión a finales del plioceno, hace aproximadamente 2,3 millones de años. La redistribución de la fauna entre estos dos subcontinentes originó la composición de la fauna tal como la vemos hoy en día. Pero a lo largo de este extenso periodo de separaciones y conexiones en la historia geológica de América del Sur, se registran numerosos cambios ambientales, influidos por distintos factores globales y regionales. Estos cambios incluyeron la sucesión de periodos más cálidos y momentos más fríos, en los que se desarrollaban diferentes paisajes. Los movimientos de los continentes o deriva continental, la elevación de la cordillera de los Andes, la fuerte actividad volcánica, los cambios en las corrientes marinas y otros procesos geotectónicos han generado numerosas fluctuaciones climáticas. Estas tuvieron influencia sobre las comunidades bióticas, provocando cambios en las floras y faunas representativas de cada periodo. Los armadillos y sus parientes no han escapado a esta influencia. Durante el cenozoico y bajo este escenario de cambios ambientales, la diversidad de los armadillos fue variando con la evolución de nuevos grupos y la extinción de otros. Se han reconocido numerosas especies, más de 100, que vivieron en diferentes periodos. Uno de ellos fue Stegoterium, del mioceno, que era un poco más chico que un tatucarreta. Tenía pocos dientes y muy pequeños, y un rostro muy alargado, lo que indicaba que estaba muy especializado para comer hormigas. Su coraza dorsal tenía mucha movilidad. Los eutatinos fueron un grupo de armadillos, entre los que estaban pro-eutatus, del mioceno, y eutatus, del pleistoceno holoceno, que alcanzaban un tamaño bastante grande. Tenían esqueletos robustos y dientes con una cierta lobulación. Además, por la morfología de sus osteodermos, se infiere que tuvieron un gran desarrollo de pelos. Estas especies estaban asociadas a ambientes abiertos y condiciones frías. Otro armadillo extinto llamativo es Macroeufractus, del mioceno y plioceno, que habría llegado a los 100 kilogramos, y fue el único que comía carne. Tenía mandíbulas fuertes, los dientes eran puntiagudos, y el segundo par tenía forma de caninos, algo muy raro para este grupo. Propraopus, del pleistoceno y holoceno, también alcanzó un gran tamaño. Era muy parecido a las mulitas actuales. De hecho, son parientes muy cercanos, pero algunos de los armadillos extintos tenían pequeño tamaño, como estos. No caben dudas de que es uno de los grupos más intrigantes, de los cuales todavía nos queda mucho por descubrir. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.